El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad Santo Tomás Estamos en el espacio Los Martes Musicales que se lleva a cabo cada 15 días y hoy hemos programado un conversatorio ilustrado le hemos titulado Panorama de la Música Popular Cubana en la Actualidad hemos invitado a dos grandes expertos en estos asuntos nos va a acompañar el gran periodista, reconocido, inspirador y divulgador de las músicas populares del Gran Caribe el maestro César Pagano Villegas, todos lo conocemos propietario de un establecimiento que ha difundido la música del Caribe y cubana y colombiana más de 25 años todavía y tenemos también un placer de una visita de un gran cantante hijo de un gran bailarín que todos conocimos acá el maestro Rafael Bacallá y está aquí presente su hijo Ernesto Bacallá y hemos invitado, gustamos invitación a otros músicos cubanos en fin, vamos a hacer un conversatorio ilustrado acerca de lo que está pasando en el movimiento musical en la isla de Cuba en los últimos 20 años cosas que aquí en Colombia no conocemos artistas, movimientos, agrupaciones, en fin esto va a ser breve porque ellos tienen que grabar un programa en la Universidad Javeriana sobre el modelo entonces y pues nada, démosle como siempre un fuerte aplauso para el servicio gracias a todos gracias a todos muchas gracias por estar por acá a ver si conversas tú bueno por las circunstancias ya han llevado el peso de la exposición a mí debiera ser el maestro Bacallá hoy como así que el Perrario es un poco parco y me ha pedido que que adelante y que según las inquietudes de ustedes pues se irán complementando y habrá intervenciones me parece que los grandes innovadores de la música cubana de los últimos decenios son dos corrientes que yo veo que son la orquesta de los Bambán como perdurable desde el año finales del año 1969 el Irakere que ya desapareció algunos tenemos la esperanza y se lo hemos propuesto a varios que fueron miembros de Irakere de que ojalá volviera a revivir esa extraordinaria agrupación que oxigenó muchísimo el mundo musical los Bambán sobre todo en su área bailable todavía se mantiene quizá no con la misma contundencia ni la misma aceitada maquinaria ni la misma eficiencia que mostrar en otros tiempos pero pervive y es un milagro pero más milagro es de la orquesta Aragón que se entiende en 1939 se estaba fundando y todavía persiste con dificultades y demás pero está ahí esa es la historia de más añeja pero yo no voy a tratar esa vamos a tratar del fenómeno más contemporáneo tengo que remitirme a estas dos aunque también hay personajes y agrupaciones que habrá que mencionar de alguna manera está Afro Cuba está Opus 13 están individualidades importantísimas como Emiliano Salvador Gonzalo Rubalcaba que nos visitará también estos días con Paquito de Rivera también otro artífice de la nueva música contemporánea que tiene características tiene características como la de que la mayoría de los grupos acuden a la función muchas veces a la confusión también como lo podrán notar ustedes en algunos de los videos que les vamos a presentar hay mucho aprovechamiento del material electrónico de lo que ha dado la modernidad en tecnología también se está aprovechando aún en Cuba que no le llegan todos los recursos que sigue este asunto catastrófico y ya irracional del bloqueo que sólo explica la política no obstante eso también de alguna manera la música cubana está aprovechando las técnicas de hacer la música de grabarla de difuntirla y esa es otra anotación que hay la de que el mercado también ha cambiado el mercado del disco en este momento Legren no está produciendo discos tengo ya entendido que está paralizado esto están vendiendo las existencias que tienen para que aprovechen y compren yo estuve hace un mes largo allí hice una buena compra justamente porque supe que ya la como han convencido también otras grandes casas disqueras a nivel internacional donde prácticamente se mantienen subutilizados y hay facilidades entonces para que el artista ahora directamente vaya a grabar y no dependa de una marca para la promoción para la publicidad sino que el mismo vende su producto sobre todo en los recitales en las verbenas en los conciertos en el universo del mercado así se mueve el mercado ahora a nivel mundial yo le recomiendo un libro que le acabo de leer por recomendación de Coacho Valencia de la Banda de la República y Puerto Tardelaria que se llama La cultura mainstream de un francés que se llama Frédéric Martel y que muestra los epicentros de la música donde se está produciendo Miami Nueva York la costa de California Los Ángeles San Francisco pero principalmente Nashville que es importante también y luego Europa como se maneja como se maneja en Asia que es un misterio que es el gran gigante que está avanzando pasos enormes es decir mientras la India y la China están creciendo a un ritmo del 8 o del 10% ahora están en el 8 y están rezagados que se han atrasado un poco estos países nuestros están al 2 con 5 al 3 al 4% los Estados Unidos no se recupera no recupera tampoco su ritmo y de ese imperio dependen muchas naciones latinoamericanas y naturalmente Europa y otros aliados que ellos tienen en el mundo de manera que es importante conocer eso como ha cambiado la industria de para la televisión la industria editorial que hace la publicidad la propaganda la difusión y también el mercado del disco del video de los músicos con excepción de algunas estrellas que todavía financian y siguen más o menos los canales tradicionales la mayoría de los músicos han buscado otros otros caminos esas son algunas de las advertencias de lo que se nota en Cuba pero que es aplicable a la mayoría del mercado latinoamericano e incluso el colombiano Irakere fue una verdadera revolución Sucho Valdés ha tenido siempre un gran talento para descubrir grandes virtuosos en su instrumento o en el canto y es así como conformó una primera generación este Irakere que vamos a mostrar en blanco y negro es ya la segunda generación ni está Arturo Sandoval allí ni está Paquito de Rivera por ejemplo entra a reemplazarlo Germán Velasco y Juan Munguía en la trompeta por ejemplo y fuera de otros reemplazos que habrá allí ya no estaba el niño Alfonso pero que estaba a Angar ¿sabes? a Angarías en fin pero lo importante es ver la conmoción que hubo en el mundo gracias a un gran jazzista que fue Dave Kruwe ¿se acuerdan de Dave Kruwe con una famosa pieza que conoce todo el mundo que se llama Take Five ese hombre apenas vio los instrumentos afrojubanos incorporados los tambores batá los tres grandes tambores y otros que se llevaban y una forma de interpretar y ese virtuosismo que no se creía que existiera muchos músicos cuando se demostraban los discos de Grakele decían que eso era truco de laboratorio que no podían dar esas notas que no podían seguir esos compases armónicos que se habían dispuesto para los pitos y esa velocidad que tenían los los ricos que empleaban allí también es decir y ese pianista tan asombroso que siempre ha sido Chucho Valdés todo eso se volvió como mágico y la Kere tenía su nota bailable con el guayo de Catalina y el remordimiento y etcétera tenía también sus tierras pero lo fundamental de ellos fue renovar el jazz se metieron en la onda internacional con un padrino como Dave Rube y lograron estar presentes entonces en los principales festivales y salas del mundo como Roynell Scott en Londres y realmente empezar con sus discos y con su presencia que en Colombia fuimos afortunados empezar a inquietar a perturbar la tranquilidad de los músicos y a mostrar que se podría hacer en el mismo Caribe otra música fuera del merengue fuera del reggae fuera de la salsa de los Estados Unidos y de Puerto Rico se podría obtener otros sonidos ¿qué hoy se dice Bavino? bueno es un chavos lo diría como algo ¿sí usted? habla poco sí miren que hay que tener obra propia para llamar la atención a nivel mundial y de categoría lo que sigue tocando ellos en este video recuerdo que es la Molinaria pero en una versión de ya que y así es decir había muchas obras originales y había otras pero con nuevos arreglos sorprendentes que conmocionaron a todo el mundo los herederos de eso porque es que ahora vamos a empezar a hablar de los herederos de las corrientes que siguieron si Bambán tuvo su tendencia reflejada en Manolito Simonesio Trabuco que venía de una orquesta tradicional de una charanga que se llamaba Las Maravillas de Floridas y este hombre le da algún día por dar un salto cualitativo en la música y hacer música tradicional se olvida y empieza a modernizarse bajo la influencia de Bambán a mí me parece que hay una corriente que los Bambán estaban ejerciendo como lo ejercieron supongo yo sobre todas las charangas que hay en Cuba que había había un ímpetu renovador al mismo tiempo Irakerio no encuentra una unos hijos musicales una tendencia musical reflejada en N.G. la banda incluso José Luis Cortés se llevó a muchos de los integrantes de Irakere para su nueva agrupación a Carlos Averó recuerdo por ejemplo y otros que hubo que conseguir por supuesto a Velasco también a Germán Velasco fíjense eso de tres flautas pues que es un fenómeno por ejemplo y consiguió otros también igualmente virtuosos que Feliciano Arango que para el ritmo de la timba fue decisivo en el bajo por ejemplo el Tidio Chacotín otro trompetista virtuoso que pudimos admirar aquí en en Bogotá vino ahora también en N.G. la banda también en fin unos unos de ese nivel de Irakere entonces igualmente capaces de producir un sonido pero estamos recordando que N.G. la banda comenzó como jazz pero me lo contó José Luis Cortés en La Habana me dijo lo que me puso a pensar mucho fue cuando estuve creo que fue el año 97 98 una feria de Cali cuando vio como la gente bailaba a él le parecía un grupo muy regulares con cantantes regulares que la gente bailaba frenéticamente en cambio ellos con esta cantidad de maestría y virtuosismo no movían a nadie la gente se ponía a mirarnos a ellos pero nadie bailaba porque era una música muy complicada con cortes para el bailador muy influida por el jazz entonces era imposible seguirle el ritmo entonces en la danza y se fue muy preocupado a Cuba y es cuando saca entonces otros números ya con letras llamativas tuvo una pelea además con su mujer entonces se inspiró para ponerla la bruja además entonces de un poco de palabras muy cargadas de sexo por ejemplo muy directas en fin de lo más admirable de la timba nunca será su mensaje ni de la música en general del Caribe ¿no? no significa tanto el tomo le dio un tomo le dio a Bernabé ¿no? o el negrito del batey eso no dice mucho lo que hay es una música muy enérgica muy optimista con sensualidad incorporada con un ansia de libertad y de improvisación que está siempre presente eso es lo admirable que hay en la música del Caribe a diferencia de otro tipo de música que también tienen grandiosa jerarquía en su pesimismo que lo han elegido como nota predominante pero perciban ustedes entonces a NG Lavanda bajo la dirección de este loco genial que es José Luis Cortés que ahora me parece que está muy desdibujada la banda respecto a lo que conocimos a finales de los años 90 y principios de los años 2000 de los años 2000 por la dirección de los años 2000